Música Miquela Poli, como estamos? Bienvenida nuevamente Muchísimas gracias Víctor, pues muy bien y muy agradecida nuevamente de estar aquí Le doy un cordial saludo a toda tu audiencia Esa es tu casa Oye, platícanos, hoy vamos a hablar de veganismo Así es ¿Qué es el veganismo? ¿Y por qué debería ser adoptado por la mayoría de los seres humanos? Por todos los seres humanos Mira, pues el veganismo es un movimiento ético, es un movimiento político Y de lo que trata es de entender cuál es nuestra relación y cuál es la implicación de todas nuestras prácticas Y nuestras actividades como humanos sobre los animales Una punta de primero, ¿por qué político? Porque es todo aquello que sea una práctica de poder, una práctica de dominación Tiene que ver con política, eso es la política, el ejercicio de la dominación, el ejercicio del poder Claro Nosotros como humanos ejercemos esta dominación sobre los animales en diferentes relaciones En nuestros alimentos, en la ropa que utilizamos, en lo que consideramos que es entretenimiento Y en muchas otras cosas, más en los productos de belleza, etcétera Cuando utilizamos productos de origen animal Estamos estableciendo que los animales no son una vida Sino que son algo que podemos utilizar para beneficio nuestro Perfecto Como si estuvieran ahí para, pues eso, para ser un insumo más De, pues un ingrediente o algo por el estilo Ayúdame de esta manera ¿Qué podríamos decir, para empezar a la inversa De lo que no es el veganismo? ¿Qué no es el veganismo? No es una dieta Bien No es una dieta, no es una moda No es algo para bajar de peso No es algo para bajar de peso Sin embargo, vas a bajar de peso con una alimentación basada en plantas Claro Que, pues es algo como parte de lo que es el veganismo No es algo que sea nada más para un ratito No es como, yo soy vegano de lunes a viernes, no Y los sábados me atas con mis quesadillas de chicharrón Exacto Es como decir, yo no soy racista de lunes a viernes Ajá Pero de sábado a domingo, ahí sí Malditos negros o algo así, claro Ok Es lo mismo, justamente por esto de que es una postura política y ética Sin embargo, como tiene tantas implicaciones, la alimentación es una de ellas Ahora, ¿puede ser medio vegano o no? No, es como decir, ¿soy medio violador o no? Bueno, puede ser un ejemplo muy rudo, ¿no? Tú eres lo mismo, por tu violencia No, sí, sí, pero podría decir Sí, claro, me refiero a que, o te refieres a que medio lo maté Ajá, exactamente Pues yo lo maté al principio y después ya se murió solo, ¿no? Sí, sí Mira, es interesante esto que dices de que es un ejemplo muy rudo Porque la gente dice, ¿cómo puedes comparar violar a una mujer o violar a un hombre, violar a un niño Con violar animales o con decir que los matas, etcétera? Pero bueno, lo que sucede en las granjas para poder producir lácteos Es una constante violación día tras día De toda la vida de la vaca para que ella esté produciendo leche Que es para su becerro, que es para su hijo Lo que pasa es que usamos muchos eufemismos Y a la industria le gusta decir, ay, la vaquita da leche Y la vaquita está feliz en un campo verde Eso no es cierto Me hiciste recordar una... Unos vendedores de helados Que traen ahí su grabación Este... paletas, paletas, no sé qué Paletas de leche de vaca contenta ¿Cuántas va a ser? La vaca no está contenta, ese es el punto, ¿no? Exactamente, la vaca no está contenta Ahora, ¿qué tanto ha avanzado el veganismo en México? Pues bastante Y eso es algo que nos tiene muy contentos como movimiento La verdad es que hace unos años hablar de veganismo en México Era algo como que escuchabas muy extraño Tendrías más bien que buscar recursos en inglés O en otros idiomas para conocer Sin embargo, hoy en día existen muchísimas organizaciones Y muchísima población vegana Se habla de que cuando se han hecho estudios Encuestas de mercado sobre alimentación principalmente Aparece que el 10% de la población en ciudades como México En las grandes ciudades Son veganos Eso pues es un gran aliciente de pensar que la gente está cobrando conciencia Respecto a la liberación animal Y a la justicia Porque este es un movimiento por la justicia, Víctor Claro, déjame chequear aquí algunos mensajes ¿Cuál es el mejor momento para empezar a ser vegano? También nos preguntan ¿Es difícil comenzar? También nos comentan ¿A partir de cuánto cuesta ser vegano? Es una buena pregunta Claro, las tres son muy buenas preguntas Mira, ¿cuál es el mejor momento para empezar a ser vegano? Ahora, este preciso momento La verdad es que toda la gente que se hace vegana Y toda la gente que conozco Que adopta esta actitud ética, política y de salud y de vida Nunca se arrepiente de hacerlo Por el contrario, lo único que todos decimos es ¿Por qué no lo hice antes? El mejor momento es ahora Y lo vas a hacer de una forma transicional y paulatina Esto quiere decir, digo Hay quien lo hace así, ¿no? De un día para otro y todo súper Pero hay quien, vas como aprendiendo Porque al principio no sabes que el shampoo Tiene diferentes ingredientes de origen animal O no sabes que la glicerina del jabón Puede ser de origen animal Y poco a poco vas aprendiendo Pero el mejor momento para hacerse vegano es ahora Hacerse vegano es una postura en la que Te das cuenta, adquieres conciencia Y dices, es que no está bien hacerle daño A estos seres, ni hacerle daño al medio ambiente Solamente por utilizar un producto O por hacer cierta actividad ¿Cuál era la otra pregunta? Fueron tres ¿Que cuánto costaba? Pues mira, es muy barato, la verdad Para ser honestos Porque cuánto cuestan los frijolitos Cuánto cuestan las lentejas Cuánto te cuestan las espinacas Es súper, súper barato Pero no es caro, complicado Encontrar los productos veganos Pues es que mira, va a ser No me imagino entrando a un lugar Una torta vegana, por favor Pues mira, en Puebla ya hay muchos restaurantes veganos también En Ciudad de México también Pero eso iba O sea, pero pues están en Angelópolis En Cholula En Cholula hay un chorro Un pedazo de cadáver, un pedazo de carne ¿No? Si vas a un restaurante caro Pues te va a salir caro Si comes carne Te va a salir barato Igual, o sea Puedes encontrar en la UAP Puedes encontrar en diferentes lugares Puestos que te están vendiendo hamburguesas en la calle Hamburguesas de lenteja Por ejemplo Que te cuestan 15 pesos Es baratísimo Oye, y no en algunos casos En muchos casos Ya estaremos comiendo hamburguesas de lenteja Y creemos que son de rib y de super res Y no sé qué tanto Pues ojalá si fuera La verdad Por salud y por ética Ojalá si fuera Porque una de las grandes ventajas que tiene el hacerse vegano Es que justamente Pues eso contribuye a mejorar nuestra salud Porque evidentemente no estamos hechos para procesar todo el colesterol Ni los ácidos grasos de los triglicéridos, etcétera Que tiene la carne Mientras que la proteína de la lenteja La proteína que tienen otro tipo de legumbres El garbanzo, los chícharos, etcétera Pues es súper buena para nuestro cuerpo La digerimos muy bien Nos ayuda a tener un mejor desarrollo deportivo Resistencia, etcétera Así que ojalá Ojalá que nos estuvieran dando ahí Sí, que lenteja por otra cosa En lugar de gato por lebre Lenteja por res Oye, aquí nos estamos comentando En este momento Nuestra querida Ria Maquino Ella está en Oaxaca Y la conocimos precisamente por el tema Del sismo reciente En el cual Causó estragos en la población De Pinotepa Dice Hola Víctor, he estado viendo tu canal Muy interesante Ojalá puedas incluir un poco de cultura Sobre el calentamiento global Ya que eso está ocasionando los terremotos Y todos los cambios en el planeta Vamos a conocerlo de inmediato Mi querida Ria, justamente ahorita estoy al aire Y acabo de pasar tu comentario al aire Dice, sé que es complejo Y nos va a decir algo más Pero bueno ¿Cómo va ese calentamiento global? Tú manejas el tema también Así es, justamente Mira, pues precisamente Hace un par de años Estuve en el séptimo congreso nacional Contra el calentamiento global Que se hizo en el Instituto de Geopísica de la UNAM Y precisamente yo participaba un poco Con estos comentarios Para hacer conciencia La primera causa De por qué tenemos gases de efecto invernadero Que es lo que provoca el calentamiento global Es la industria ganadera Es así de siempre Sí, lo comentábamos Y que la gente no se lo imagina Pero pues las vaquitas Y sus gasesitos son los que Así es, butano, metano Esto que, pues sí O sea, la verdad Suena muy chistoso Pero es la realidad, ¿no? Los pedos de vaca Tienen un chorro de gases Que están haciendo Que se abra más también el hoyo En nuestra capa de ozono De esto hay un documental muy bueno Que se llama Cowspiracy Está libre y con subtítulos Tanto en Netflix Como en YouTube Y habla de todo esto Es buenísimo Vayan a verlo Cowspiracy Como cow de vaca en inglés Y es así como de Exacto Como de conspiración Exactamente El problema con el calentamiento global Es que efectivamente Está causando Grandes cambios En nuestro planeta O está generando Caos En el orden Que tenía el planeta Dice Ayudaría mucho Si continuáramos A no seguir Talando árboles Y tirar plástico Si totalmente Acuerdo Me quedaría Pero bueno Para concluir El tema del vegano Dos preguntas Una mía ¿Cuál es El principal Contra Del veganismo? El que la gente Te plantea O el que tú ves Que está en el entorno ¿Cuál es? Yo diría más bien Que El veganismo Tiene muchos retos Y el principal Es el lograr Generar empatía En la gente Lograr generar Que la gente Se dé cuenta De que es lo que Está sucediendo En realidad Abrir los ojos Afortunadamente Habemos muchísimas Organizaciones Aquí en Puebla Tenemos a MEDA Por ejemplo El movimiento ecológico Por los derechos De los animales Tenemos a Brigada Animal México Tenemos Anonymous for the Boys Es un chorro De organizaciones Que están tratando Justamente De hacer que la gente Se dé cuenta De cuál es la realidad El reto del veganismo Es llevar la verdad A las calles Llevar la verdad A absolutamente Toda la gente Que miren Cómo Funcionan Los lugares En donde se tiene El ganado Que miren Qué es lo que está sucediendo En términos de desastres Naturales En el mar Por ejemplo Por estar saqueando Todo el tiempo A los peces Que miren Todo lo que está pasando Que tenemos Una situación Pandémica Las tres principales Causas de muerte En el mundo Son por origen alimentario Por comer Productos de origen animal El reto del veganismo Es que la gente Escuche Porque muchas veces No quieren informarse Y dicen No, no Pero es que me gustan Mis taquitos ¿No? Que no quiere No quiere moverse ¿No? Exacto De la zona en la que ya vive En esa zona de confort Mis tacos Y a mí me gusta hacer Y a mí me gusta hacer una analogía Que a la gente le parece Muy fuerte Pero que creo que es necesaria Que es como decir Ok, son cinco minutos De placer De sabor Pero es lo mismo Que si yo dijera Bueno, voy a violar A una mujer Cinco minutos De placer Solo Ella no quiere Pero es que para mí Es placer Luego ya no lo hago Luego ya como verduras O luego ya Ya no las violo ¿No? Sí, claro A la gente le parece Que es muy dispara Hacer este tipo de analogías Pero cuando nos ponemos A pensar Que en un solo año Matamos la misma cantidad De animales Que en toda la historia De la tierra Han muerto humanos Es el holocausto Animales Es una cosa terrible Es una catástrofe Y lo que le está sucediendo A nuestro planeta Pues no es No es casualidad O sea, es causal Esto es por lo que nosotros Estamos haciendo Y desde nuestra alimentación Podemos empezar Principalmente Claro que no es solo La alimentación Es lo que decía ¿No? Dejar de utilizar Productos de piel Es ser cuidadoso De que es lo que estamos usando Consumir productos locales Porque pues todo esto Al final es un ciclo Y lo bonito del veganismo Es que Es justamente algo Que es muy redondo O sea, empiezas Por la alimentación Pero no es solo Tu alimentación Es tu postura Ante como me relaciono Con otros Porque si no estoy a favor De la dominación De los animales Y lo que busco Es la liberación animal Pues también busco Que exista una mejor relación Con estos animales humanos ¿No? Entonces aprendemos A comunicarnos mejor A ser más empáticos Es algo muy Pues sí redondito ¿No? Que trata de llenar Cada uno de los puntos Por los cuales llegamos Para sacar provecho personal Para sacar provecho personal Nos toca cada uno Hacer algo Y a ratos No son temas Miren Se lo voy a decir muy claro Si yo ahorita Le pongo una foto De la nueva cirugía plástica De Alejandra Guzmán Pues llamamos la atención ¿No? Más Que si le hablamos Del tema De el Calentamiento global Pero realmente Que es más provechoso Y ahí es cuando Nosotros como medio Tomamos nuestra dirección Y pues usted disculpe Y hay muchos medios Que van a estar hablando Del trasero Y las operaciones De Alejandra Guzmán Nosotros no Nosotros vamos a apostarle A otro tipo de temas ¿No? Pero bueno Miquela Poli Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Esta es tu casa Así como lo hiciste En nuestra ocasión Tú nada más Avísanos que vienes Y listo Aquí tienes el espacio Perfecto Muchísimas gracias Víctor No, estamos para servirte